buenos días te está hablando de siri plancher directeur de tab studio latino america distribuidor de pc soft en este segundo capítulo sobre los queries vamos a ir avanzando un poquitico y vamos a darle un poquito más de complejidad a nuestro cuerpo es así como lo hemos visto en el primer capítulo hemos podido hacer un colegio con un joint sobre en este caso los cursos nombres y hemos tenido ese resultado que ahora por supuesto también podemos perfectamente acá cambia por ejemplo decir que yo quiero la ordenación aquí vamos a cambiarlos ok como lo pueden ver ahora vamos a editar en esta parte yo vuelvo tengo tres uno dos voy en los sort y vamos a editar ok entonces lo que vamos a hacer es decir que yo quiero primero clasificar por curso nombre y segundo por apellido y nombre automáticamente me cambia aquí mis preferencias 1 2 3 me actualiza por supuesto mi información me actualiza también mi información en sql de acuerdo como les dije pues no hay realmente necesidad de conocer bien el sql y acá hacemos el wands de clary entonces tenemos clasificado en este caso son letras 4 s p p s s t que pues no es el mejor ejemplo sería mejor tener 1 2 3 4 5 6 7 etc etc pero es para mostrarles un poquitico como eso puede funcionar yo saco el el parámetro de ordenación y vuelvo como antes ahora vamos a completar un poquitico ese sql y y vamos a empezar a trabajar con parámetros ahora vamos a mirar los datos un segundo que tengo acá sí por supuesto vamos a buscar por ejemplo sobre mí y me ha pedido mi nombre entonces que tenemos que hacer para esto vamos a crear aquí a la derecha control clic new condition y